Los vehículos SUV de estética todo camino continúan siendo los modelos más exitosos del mercado. Así lo acreditan las ventas que por primera vez en 2020, desde que llegaron al mercado hace 15 años, aglutinan un porcentaje superior al de los turismos tradicionales. Este sorpaso se produjo concretamente en mayo de este año, mes en el que el porcentaje de los subvendidos fue del 50,1%. Dicho esto, repasamos ahora algunos de los lanzamientos que más han sorprendido al equipo de CDRAS durante los últimos 12 meses. Empezamos con el ASX de Mitsubishi, que en 2020 renovaba su éxito de ventas en el segmento de los subcompactos. Lo hacía con un diseño retocado, con el estreno de motores gasolina y el regreso a la tracción total. El diseño de su frontal es totalmente nuevo y continúa con lo ya visto en los nuevos Outlander o Eclipse Cross. Sus faros incorporan tecnología LED. También se introducen cambios en los paragolpes, en las molduras laterales, en las llantas de areación de 18 pulgadas y en la gama de colores. En el habitáculo hace su irrupción un nuevo equipo multimedia que integra una pantalla táctil de 8 pulgadas. El sistema carece de navegador, pero cobra especial importancia la conectividad con los smartphones a través de Apple CarPlay y Android Auto. Sin duda, la mayor novedad del Mitsubishi ASX 2020 se encuentra bajo el capó, ya que irrumpe en la gama un nuevo modelo gasolina de 2 litros que sustituye al 1.6 anterior. Un propulsor que incrementa la potencia hasta los 150 caballos y que puede asociarse a una caja manual de 5 relaciones o a una automática de variador continuo. Otro aspecto importante para los amantes de Mitsubishi es la posibilidad de poder escoger ahora entre la tracción delantera o un esquema de tracción total, una opción que hasta ahora el modelo no ofrecía. De una firma nipona a la checa, que está revolucionando el segmento de los todocaminos. Skoda ha pasado de no contar con ningún modelo de este tipo en su gama a llevar a cabo una auténtica revolución SUV con el Kodiak Icaroq. A ello se suma ahora su primer todocamino puramente eléctrico, el NJAC-IV. Una carrocería puramente SUV adaptada a viajes de larga distancia, ya que puede ofrecer hasta 500 kilómetros de autonomía. Inicialmente el NJAC está disponible en nuestro país en dos versiones, 60 y 80 IV. El primero se equipa con una batería de 62 kilovatios que permite recorrer unos 390 kilómetros con una sola carga. La segunda versión ofrece la mayor autonomía, en torno a unos 500 kilómetros. Esta última batería también se usa en las dos versiones equipadas con un segundo motor eléctrico y, por lo tanto, con tracción total, el 80X y el RS, de 195 y 225 kilovatios de potencia respectivamente. Lamentablemente, estas dos porcentosas versiones no llegarán al mercado hasta mediados de 2021. Otra marca que se lanza a la carrera de los todocaminos 100% eléctricos es Mazda, con el MX-30. El primer vehículo totalmente eléctrico de la japonesa es un subversátil y moderno que monta un motor eléctrico equivalente a 145 caballos de potencia que permite recorrer unos 200 kilómetros. Su diseño es minimalista y lo más diseñable de su carrocería son las puertas sin pilar central y su composición tritono. En el interior, el compuesto de conducción está centrado en el piloto. Ofrece una vistosa consola central flotante con una pantalla táctil de 7 pulgadas. En el habitáculo no faltan materiales respetuosos con el medioambiente, como el corcho o los guarnecidos de las puertas, que incorporan fibras obtenidas a partir de botellas de plástico recicladas. Alma alemana, pero con corazón francés. Así es el nuevo Mocha 2020. Estamos ante el primer modelo en mostrar la nueva cara de Opel, tanto en diseño como en tecnología. Se trata de una generación completamente nueva en la que resaltan los voladizos cortos. Su frontal se asemeja mucho a lo desvelado por la marca del grupo PSA en el prototipo Vizor. Integra la parrilla, los faros y logotipo en un solo módulo. El Opel Mocha 2020 es el primer modelo que incorpora el futuro cockpit completamente digital de la firma. Domina las pantallas de grandes dimensiones y una cantidad mínima de controles físicos. Mecánicamente, de forma inicial, ofrece una motorización 100% eléctrica. Cuenta con el mismo motor que ya montan el 208 Corsa y 2008 eléctricos. Eso quiere decir que el Mocha 2020 entrega una potencia de 136 caballos con una autonomía que supera los 200 kilómetros. Ante esta ofensiva sub por parte de la competencia, la española SEAT no podía quedarse atrás y en 2020 decidía actualizar su todo camino de tamaño medio, el ATECA, una generación 2020 que evoluciona en determinados aspectos de diseño, pero también en tecnología y motorizaciones. Irrumpe en nuevas ópticas full LED, así como intermitentes dinámicos. El ATECA 2020 es un vehículo totalmente conectado tanto en el interior como en el exterior. Integra funciones y servicios online, tecnología full link y conectividad fuera del coche con SEAT Connect. El reconocimiento de voz permite a los usuarios interactuar con el nuevo sistema de infoentretenimiento de 9,2 pulgadas. Brinda nuevas posibilidades de elección con la llegada del acabado más off-road, el Experience, que se une a las tradicionales opciones Reference, Style y FR. Los motores del nuevo SEAT ATECA también han sido optimizados. La nueva gama incluye opciones gasolina y diésel que están disponibles en potencias que oscilan entre los 110 y los 190 caballos. Volkswagen da el siguiente paso con el nuevo Tiwán. Más bien, es un 3 en 1 que supone electrificación, digitalización e interconexión. El SUV por excelencia de la marca alemana aterriza con nuevas características de diseño luciendo ahora un nuevo frontal con nueva parrilla, capó y faros LED más amplios. La nueva insignia de Volkswagen aparece posicionada en el centro. En la trasera, las letras Tiwán ocupan también una prominente posición central. En 2020, Volkswagen electrifica al Tiwán con un nuevo motor híbrido enchufable de última generación. El SUV también estará disponible por primera vez en versión R. Los expertos en rendimiento de la división deportiva de la marca alemana han desarrollado una nueva tracción total con control selectivo del par de cada rueda. Turno ahora para Suzuki y su Ignis 2020, un modelo que profundiza en su carácter SUV. Los faros presumen de una nueva banda con luces diurnas LED integradas. La parrilla incorpora elementos cromados. El paragolpes es más prominente e intégralos en tiniebla. Un gran protector de bajos en gris claro contrasta con el resto de la carrocería. El paragolpes trasero integra reflectantes y otro protector con la misma línea de diseño que el de la parte frontal. Todas las versiones del nuevo Ignis 2020 monta una motorización de 1,2 litros Mild Hybrid que está disponible con caja manual o automática y tracción delantera o a las cuatro ruedas. El modelo recurre a la hibridación ligera de 12 voltios que aporta potencia extra al motor de gasolina. Pero la gran novedad mecánica radica en el motor K12 de Dual Jet. Un bloque de cuatro cilindros en línea con sistema de inyección dual que entrega una potencia de 83 caballos. Gracias a la ayuda de la micro hibridación se reduce el consumo y las emisiones logrando homologar una media de 5,1 litros para la versión de tracción delantera. Música Otro caterrisa en el mercado por primera vez como modelo electrificado es el de la con una novedosa versión híbrida es el Sorento. Kia apuesta por una cuarta generación auténticamente revolucionaria. Estamos ante el primer vehículo basado en la plataforma de nueva generación de Kia para su SUV de tamaño medio. Junto con una carrocería más grande, que maximiza el espacio para carga y equipaje, la plataforma asegura que el Sorento sea uno de los más versátiles y espaciosos SUV de tres filas de asientos del mercado. Su sistema híbrido combina un motor de gasolina de 1,6 litros con una batería de 1,49 kWh y un motor eléctrico de 44,2 kWh. Con 230 caballos de potencia, esta versión combina bajas emisiones de CO2 con un alto nivel de prestaciones. El colofón a este repaso por los lanzamientos todo camino más llamativos del 2020 lo ponemos con Nissan y su espectacular Arilla. La firma nipona, aunque no ha tenido un buen año ni en nuestro país ni en Europa, con el anuncio del cierre de su fábrica en Barcelona, presume de su primer crossover coupé eléctrico. Con él, Nissan emprende una nueva era, ya que el objetivo de la marca es introducir a partir de este modelo 12 nuevos en tan solo 18 meses. Su estética es moderna y muy futurista. Incorpora llantas de 19 pulgadas y el nuevo logotipo de la firma, iluminado por 20 luces LED. El Arilla se comercializará en Europa con baterías de 63 y 87 kWh, que se podrán combinar con tracción delantera o total. La versión de acceso cuenta con tracción delantera y ofrece una potencia equivalente a 215 caballos, que permite recorrer una distancia de 360 kilómetros. El Arilla intermedio desarrolla 239 caballos y permite recorrer 500 kilómetros de un tirón. Las versiones E-Force, de tracción total, incorporan dos motores eléctricos que hacen subir la potencia de ambas versiones a 275 y 300 caballos, con una capacidad de recorrido de 340 y 460 kilómetros respectivamente. El tope de gama es el Ayira Performance, que con 389 caballos de potencia, ofrece hasta 400 kilómetros de autonomía. El Arilla intermedio desarrolla 239 caballos de potencia, de tracción total,